¡Suscríbete al canal! Así que Nacho cuéntanos otra vez para gente de Youtube Tiene el pity a uno, le salió Yelan y tiene una tirada Cuéntanos, ¿cuántas consideraciones buscas de Kazuha? Y si tienes el asegurado No, tengo el 50 Busco nada más sacar el personaje Que sacar a un Heysol Vale Con eso me doy por bien chelo Pues gente, se puede, ¿eh? Se puede Hala, chuparla Por pesada De verdad es que me da mucha rabia Que me saliera tanta peces No te lo puedes llegar a imaginar, ¿eh? Venga, vamos Bueno, eso puede ser un posible Heysol, ¿eh? No oigo el directo No sé si soy yo ¿Tu directo? No se oye No Es que qué asco de tía De verdad No puede ser Sí, es muy pesada Muy, muy pesada Bueno, vamos empezando Bueno Este le ha tirado a 11 Tampoco Estás lejito Te queda, te queda Venga, va Tirada a 20 Bueno, 21 Esto tiene que ser un Heysol Si se trae a Ningguan ya nos bajamos de la vida Me cago en su puta Nacho Mátala otra vez Está... ¡Oh! Ay, no sé si... Oye Pero qué pedazo de tirada, ¿no? Espera, te oigo mal No sé si soy yo Te voy a subir el volumen Creo que te... Ah, te lo tengo a tope Oye, bueno Ya tenemos el primer objetivo Que es Heysol No tenemos Vamos por... Caso Uy, casi No puede ser No puede ser Joder, qué pesada Qué pesada De verdad Bueno, pero tú no la tienes de 6 veo Porque te siguen dando 2, ¿no? Sí Bueno, no sé No me acuerdo en qué la tengo O no la utilizo No sé en qué está Vamos a ver Mátala de nuevo Pero le compraste a Skit O la Skit la regalaban La regalaban Ah, la regalaban Fíjate 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 si le tengo manía Que ni me acuerdo Si la regalaban Si no Horrible De verdad De verdad Horrible Ahora sí No vengas más, señora No te queremos Venga, va Eso es tirada 31 ya O 41 Creo que 41, ¿verdad? Sí Pues venga, vaya, ya se viene Tirada 51 Tirada 51 Uy En la 61 En la 61 Uy, otro que son Oye, pero Me da mucha envidia Me da mucha envidia De verdad Ya no lo festejaré Envidia sana, ¿eh? Pero me da mucha envidia ¿Está posible? Bueno Ese arco es muy bueno también Para 20 Así que Muy bien No los tengo R5 Así que Sirve Vamos allá Esto es Kazuja Lo noto Bueno, se ha despistado Viene la siguiente Sí, otro Bueno Pero bueno Que te voy a coger manía, ¿eh, Nacho? ¿Qué es esto? ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía! De verdad ¿Dónde estás tirando, Nacho? Que voy yo allí Esto no puede ser Y ahora sí Este sí que es Kazuja No tenías el asegurado, ¿no? Hola Qué pesado Bueno, esperemos que entonces sea Kazuja Sí No Se te escucha muy flojito Pero se escucha un No Pero bueno Nacho Estás teniendo una suerte increíble Con Con G-Show Así estoy maldecido A ver A un Kazuja Kase ¿Te gusta Kiki? ¿O no te gusta Kiki? Es que te gusta Pero la verdad No lo uso Toma Venga, se puede Ahora te va a venir otro G-Show Ah, pues No Bueno, pero esto son tiradas gratis Con esta chica ya Ya son tiradas gratis Ay, pensaba que era dorado Me quedaba así mirando Digo, es dorado Yo también lo vi muy cero Casi Ya me he perdido, ¿eh? No sé por qué tirábamos, Nacho Tú sabes qué tirábamos Después de Kazuja Fueron 20 Si no mal recuerdo Digo, después de Kiki Fueron 20 Vale Entonces Vengamos aquí Venga Tú puedes sacarlo Venga Kazu Ven a casa Va No te hagas muy de rogar Bueno No, otra vez no Y un toma Bueno Son tiros gratis Pero me hace mucho Y un toma Como diciendo Joder No Doble face out Pero esta tirada es genial Esta sí Esta es muy buena Madre mía No, otra vez no Nacho Estás bendecido ¿Cómo puede ser? Estás bendecido Ya casi llegamos a las 6-6 Si no es que ya es 6-6 Qué suerte, Nacho Me da mucha envidia Te lo he dicho de verdad O sea, envidia sana Me alegro mucho por ti Pero me da mucha envidia Yo también quiero Aquí te dicen que compartas Que tanto high shows Que tanto KO Te los has llevado todos Los has dejado así Otro high show Ya veréis Está bendecido Aún toma Bueno Venga va Kazuha Tú puedes venir ¿En qué tirada estábamos gente? Yo ya me perdí Yo también Así es más emocionante ¿No? Un poquito Venga Kazu Ven Vendrá la última Se viene la última Bueno Queda mucho evento Si no viniera Queda mucho evento Y yo creo que Te lo puedes sacar Ah, pero si no te quedan Protogemas Un poquito Ah, yo pensaba que no Ahora sí Ahora se viene Ahora se viene Tenemos pistoles ¡Ahí está! Se vino Kazuha ¿Te imaginas doble legendario? ¿Será doble legendario Con todo lo que te ha salido? Aquí tenemos el primer Kazuha Hay que perder la esperanza Claro Bueno Segadora de la lluvia Esta espada no se ha visto usar a nadie todavía Pero ahí está ¿Dónde se viene? Se viene doble Os viene un Heisou Que está bendecido Bueno No ha sido doble Pero tienes Todo lo que yo quería Que es un Heisou Hermosísimo Y ya tienes Kazuha ¿Qué te parece? Así es Vamos a ver Heisou Hasta qué constelación puedo Lloro Mira Mira qué fantasía Gente Gente Mirad qué fantasía Me enamoro Nacho Qué envidia Perdón No te perdón Gente Mirad qué bonito es Cuando tiene ahí Todas las constelaciones Es que queda súper bonito Enhorabuena y Nacho Sin rencor Gracias Sin rencor Te digo Que enhorabuena Bueno Un poquito de rencor Sí Ahí te lo digo Y enhorabuena Buenísima por tu Kazu Y bueno Por tu toma Y sobre todo Por tu Heisou Que te va a quedar Mamadísimo Y bueno Nacho Le voy a dar Paso a tirar A Darkie ¿Vale? Para que Sí, perfecto Que pueda tirar Y espero verte Con tu Kazuha Mamadísimo Y que me enseñes Qué tal te ha quedado Y sobre todo Heisou ¿Vale? Vale, gracias A ti Adiós Nacho Bye Gente Qué envidia Las tiradas de Nacho A ver Mmm Claro Envidia buena Que luego me malinterpretáis Pero envidia Envidia Yo quiero Yo quiero Heisou Yo quiero más Heisou Yo quiero más Heisou Pero bueno Se ha acabado llorar por mí Yo ya no voy a llorar más Ahora le toca tirar A Darkie Y le vamos a preguntar A Darkie Que nos cuente un poquito Qué es lo que quiere Qué es lo que busca Darkie Qué es lo que quieres Qué es lo que buscas Hola chica A ver Este Un poquito de contexto No sé si se ve Dime ¿Qué es si se ve? Se ve Se ve Te subo el volumen Para que se te oiga mejor Y le damos Cuéntame Vale Lo que pasa Es que yo sacado a Ito Y pues a Ito yo lo tenía segura Vale Y de ahí ya no he vuelto a tirar Por otra persona De ahí pues un poquito más Me tocó Chonjun Y Kuki Y obviamente la perdición del dragón Hasta ahí nada más Y obviamente para asegurar Porque yo quería venir 100% seguro Tenía 150 tiras Y me arreglé A 32k de prototipos Vale Me he cebado un poco Entonces Pues ahí está Y de ahí ya no he vuelto a tirar nada Es 50-50 Y voy a ir por Kazuha Porque de verdad Yo adoro el personaje Es desde Yo cuando empecé a jugar en Egenshin A mí me gustaba este Xiao Pero por una amiga también Y por todo lo que es el lore de Kazuha Pues me gusta Me gusta más que el Xiao Vale ¿Y qué buscas? ¿Solo tenerlo? ¿Quieres alguna constelación? La verdad que Solamente tenerlo Si fuera bueno Porque A ver si me sale la C1 La C2 En buena hora también Y si alcanza Por su arma Porque Para ser un completo main Y obviamente A Heizou Porque yo ya le pre-parme a los dos A los dos que están pre-parme Lo tengo para triple coronar A Kazuha Y a Heizou Dejarlo aunque sea Talentos 8 Vale Vale O sea A darme envidia ¿No? A darme envidia Ahí con todos vuestros Heizou A ver si sale Ojalá Venga va ¿En qué tirada me has dicho que estabas en la 10 creo? ¿No? Porque solo habías tirado el último era Ito Más o menos la 10 Está entre 10 y 9 A ver 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 La tirada 9 Estas Pues venga va Te voy a desear mucha suerte Gente Hika suerte es en el chat Esto es un Heizou No sé por qué no escucho yo vuestro juego No sé si hago algo mal Pero bueno gente Se viene Se viene un Heizou Mandarle suerte Toma Toma Bueno mira ¿Te gusta Toma? Era Cuando salió Cuando lo vi Era muy Lo quería Pero es pocho Muy pocho ¿Por qué es pocho? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Estaba pensado para ser un Songli ¿No? Como dicen un Songli Cuatro estrellas Pero La absorción del Piro Más otro tipo de cosas Se lo convierte No tan bueno Pero si lo llevas con otros soportes Como Kazuha y Bennett Puede llegar a ser Algo de daño A ver Pero es guapo Obviamente Es uno de mis personajes favoritos Pero No sabes el Tiro Que lo tengo al 70 Que lo 70 es esto Oye Yo lo tengo por ahí Lo vamos usando Vamos a ver Esta es la 30 ¿No? Más o menos Vamos No la 20 29 Sería la 29 Perdón Me he colado Aquí se viene un Heyshown Todos habéis tenido suerte con Heyshown Bueno yo Yo desde que Me he pasado al lado oscuro De los leaks Y ya no soy partner De Joyoverse A mí me han tangado En las tiradas Y ya no me da lo que quiero Estoy convencida Por Cazuha Ven rápido Porque Quiero un Proton Para otro Bonito A ver Por favor Sí, sí Por aquí el chat dice Es flojo Pero es bonito Es que Theory Crafter Para ser un 4 estrella Está pocho Y yo Pero es guapo O sea No importa No importa El daño que haga No importa nada Si da 49 Yo creo que te va a venir A la siguiente A la 59 A 59 Te viene Que envidia Que envidia Tío Que envidia Las ballenas El poder de las ballenas Que envidia Esta espada es una caca Ojalá que Ojalá que no me salga Ninguan Porque no me gusta Y no la tengo tampoco Ahí Así me gusta Adoctrinando a mi gente Ninguan caca No hay que mencionarla No hay que mencionarla No hay que nombrarla Es la innombrable del chat Porque cada vez que decimos Su nombre Siempre viene No hay que nombrarla No hay que nombrarla El show me va No, este caso Me va a obligar El 90 Pero que es esto Que envidia Os voy a decir Que tiráis por mi Lo máximo C4 ya Se viene la C5 Por favor Para C6 Y con casuza Eres Eres vidente Cada cosa que dice Pasa ¿Te has dado cuenta? Que has dicho Si quieren igual Vienen igual Y con casuza Y viene casuza Por favor Si es la primera Si es la primera es doble Dice Bueno Te quedan Te quedan protos Aún te quedan Yo creo que consigues Acaso Sida Uff Y a lo mejor Te quedan también Tiraditas ¿No? De los repetidos También Esta es la 30 ¿No? Más o menos ya 30 Esta es la 40 40 Ahí se va otro Hayzou Bueno Un toma No está mal O más de 6 50 creo ya Uff Para Hayzou Porque esta la tiene mi ya ¿Ah? Es que Sinfonía Para Hayzou Porque tengo 3 O creo que tengo 2 más Y una la tiene ya Yo le he puesto el libro De Klee Porque me lo recomendó Putupau Me dijo que era Bastante bueno para él Si lo iba a usar Para pegar patadas Por el mundo Y le he puesto El oración perdida La verdad Bueno Vamos a seguir ya Venga va Este si que es Kazuha Ya está Ya está aquí Llegó Llegó Kazuha Míralo Que bonito Mi main Precioso mi main Por favor Tenía muchas ganas De que la gente Tirara por Kazuha Porque mucha gente Lo eskipeó Y ha tardado Un puto año En volver Todo un año Yo le venía A preparar Yo le venía A preparar Desde el 2.5 Ostras Es que ha tardado Muchísimo En volver Vale Ahora que vas a hacer Porque ahora Vas a tirar Por el arma O vas a buscarle Constelaciones Que vas a priorizar O que Venga va Gente Como tienes el piti De armas Lo tienes bien O El último Creo que me tocó La tiniebla Ah no La espada La espada De Alguna arma Es que estás ahí Prefarmeando Vienes petado De cosas Vienes petado De cosas O puedes subir A lo mejor El libro De Heyshou Pero al menos Heyshou C5 Con eso estoy feliz Ahí Donde más me duela Vuelve Melo a decir Heyshou C5 Ahí Con todo Con todo De esto Yo C1 Tío Eso me pasó Lo mismo Con Janfei Cuando un personaje De 4 estrellas Me gusta mucho No viene Fácilmente En el banner Porque con Toma Me ha pasado Exactamente lo mismo No voy a decir Nunca más Que un personaje De 4 estrellas Me gusta Pero entonces No viene Cuando recién vino Toma Yo lo saqué C2 Pero no me tocó J2 Me tocó Jim A mí Me costó mucho Me salió La toma La verdad Eso es delito Te dicen Y en vez de subir El arma Lo destruyes Venga va Gente Tira a 10 Se puede Bueno Bueno Casi Casi Una rosalía Pero bueno Tú estás bendecido A mí no me jodas Tú te has bañado Un agua bendita Antes de venir Al estimo Algo Pero madre mía ¿Pero esto qué es? Bueno mira Arco de la Fischer Me harías Ilusión más Este sinfonía Venga se viene Pues me había dicho Que no Que el de la Fischer Y ya está Esto que es Tirar a 40 Es que tiras Así rápido Y digo Buen Xinjiang Estás bendecido A ver cuéntanos ¿Cuál ha sido tu rutina De esta mañana? Necesitamos saber ¿Ves contándonos Mientras tiras? Queremos saber Tu rutina Literalmente Desde que me inspiré En esto De tirar En los banners He dormido Poco He dormido Poco Cinco Porque estaba al pendiente A ver cuándo prendía Directo A las dos A las dos Es que Si lo prendo antes La gente que siempre viene A las dos No hubiera sabido Que estamos Y digo Mira Abra la hora de siempre Y tiramos a las dos Pensaba que iba a ser el arma Bueno te quedan tiradiñas No has canjeado lo otro ¿No? Por ahora A ver Si no También hay una buena De cuatro estrellas Creo de la forma Ah si Lo tengo R5 Ah Es por tenerla Entonces Por ser Un completo manitazo Vale Venga va ¿Será? Si 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 Gente Recemos Es la espada Es la espada Es la espada Gente Se puede Manden Hika Suertes Es la espada Enhorabuensisima Estás bendito No sé con qué jabón Te has bañado Espero que nos lo pongas En el Discord Pero vienes bendito Al extremo Madre mía Madre mía Le ha salido todo Todo Y como Jesús C5 Madre mía Darky Has venido bendito Y una Sara Y una Sara además Pero A ver Cuéntame ¿Qué has desayunado? Bueno ¿Qué has comido Para desayunar? A ver Supone que No Aún Aún Tengo que hacer Pero Yo estoy feliz El truco Es no desayunar Venir sin desayunar Si desayunáis F F ¿Qué vas a hacer Con esos Siete Tirines Que te quedan? ¿Te lo vas a guardar? ¿O vas a ver Si te sale La C1 de Kazuka? Pregunto ¿Eh? No presiono Me lo voy a guardar Para algún Para que me guste Ni low No creo Dory Quizás porque se ve bonita Es como Es como Se ve mejor que Kuki Las cosas como son Pero Esto es lo importante Esto me duele Me hacéis daño Que lo sepáis Me vais a hacer Meter dinero al juego Y no quiero Ah me quedo hace cuatro Bueno Me duele ¿Eh? Igualmente Pues bueno Darky Le vamos a Dar paso A Espérate que se me ha olvidado el nombre A Kiao Jope Si me queda un blanco Que también está esperando Y va Él va a tirar por Klee Es de las poquitas personas Que me ha dicho Que va a tirar por Klee Así que le vamos a dar paso A Kiao Me alegro muchísimo Que sepas Que estás Bendecido Con todo lo que te ha tocado Te ha tocado el arma Te ha tocado Kazuha Te ha tocado una Kichin En vez de una Kiki Que eso ya es estar bendecido Te han tocado un montón De Heyshows Tomas Te han tocado un montón De personajes en el de armas Yo alucino Alucino De verdad Enhorabuena Enhorabuena Buenísima Buen Pues ¿Se me escucha? Pues gente Le vamos a dar paso A Kiao Que espérate Que no sé si está por aquí Hola Kiao Hola ¿Qué tal? Quiero hacer una especie de De ritual Tú dale Sin miedo Un ritual Que me ha inventado ¿Vale? Lo que hay que hacer Es ir aquí Espera, espera Que no te están viendo Espera Dame un segundo Ahora Que no te estaban viendo Vale, gente Pero espera Antes de empezar el ritual Kiao Cuéntame Hay que quitarle Cuéntame ¿Qué quieres sacar? ¿Dónde tienes el pit Y lo tienes asegurado? ¿Sí o no? Tengo Mira, tengo el pit Y asegurado Pero está muy bajo Está aquí al lado Vale Tengo tres tiradas Pero como siempre Compro Permanente Me faltan dos ¿Vale? Por comprar ahí Entonces Quiero hacer Un pequeño Ritual ¿Vale? Y es Me veo aquí Hay que quitarle La skin a Jin Hay que ponerle esta Vale Hay que hacer esto Vale Hay que gritar Vale Un minuto Hay que prepararse Hay que gritar ¡Clip! Ya no estás castigada Y tirar Casi Casi eh Pero bueno Va a venir Va a venir Ya verás Bueno Shailene No está mal No sé De dónde ha salido Pero bueno Pero bueno En fin A veces vienen A veces vienen personajes Que no sabemos De dónde salen ¿No? Venga va Esta es retirada 30 ¿No? No mentira Estoy yo En las nubes Si estabas muy cerca Muy cerca 20 o 30 es ¿No? Eh Mira A mí salen 6 Vamos a contar 7 8 9 10 Vale Te voy a pedir 20 Y con esta 6 26 Vamos a ver Si sale alguien 20 Gente Mandarle muchísima suerte A Kiao Hace mucho que quieres Click Kiao Sí Desde el año pasado Me salió Kiki Y me puse La odiamos La odiamos No sé Sí Sí Ah espera Está bien La odiamos No pasa nada Bienvenido Al club De odiamos Anigual Uy Parece que No tiene nada Bueno Pero vienen eventos Y podrás ahorrar ¿Eh? Para la última tirada Vamos a hacer Algo especial ¿Vale? Venga Hay que quedarle También la esquina Bárbara Porque si no No funciona Venga Confío en ti Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es Subir aquí Encima Y después Con Bárbara Y la otra pared Con Jin Y hasta aquí ¿Vale? Y aquí tiras A ti Aquí me tiro Se murió Y tiro Con Jin sacrificada No Que mal Que feo Bueno No te preocupes En los eventos Si queréis Cuando terminen Todos los eventitos Que haya protogemitas Si quieres Podéis volver A tirar en directo Y a ver si te sale Te sale clip Pero tienes un montón De personajes Es mogollón No he metido Mucho Solo he metido Un par de bendis Bueno Un par de pases Y muchas bendis Ahora mismo Soy free to play Pero mira Cuantos personajes Tengo Está super bien Es un montón Por eso No puedo ser main Nadie Porque tengo Muchísimos personajes Y tengo Muchísimas selecciones No No puedo ser main Nadie Me ha gustado eso Todavía no he conocido A nadie que diga Yo no puedo ser main Nadie Porque tengo muchos Me ha gustado Me ha gustado Te lo he de decir Me ha gustado Me ha gustado mucho Pues Kiao La próxima vez Que tengas protos Para tirar Me lo dices Ahorramos un poquito Cuando Si quieres Si quieres Si te apetece Si no Cuando hayamos hecho Algún eventillo Así que nos hayan dado protos Si quieres me lo dices Y vuelves a tirar En directo Que te comparto A ver Cupi Vesnos Ve contándonos Que buscas En el banner Porque te has decidido Tú Un main Yae Que la quieres Que ahorras todo por Yae Tirar por Kazoo Porque yo Kazoo Lo tenía como opción 2 Para cuando sacara La C6 de Yae Pero viendo que va a sacar Va a tardar otro año más En hacer otro rerun No es como el Tartas Que sale un mes sí O un mes no Ya estamos tirando hate Al Tartas Eh Si No digo ninguna mentira Es algo que está Estadísticamente comprobado No Ya hace tiempo que no viene Bueno Espérate Un mes y medio más Y no hablamos Maldad la tuya Envidia De que guapo Y bueno Pues nos vamos a sacar Porque solo que voy a tirar Para 3 personajes Hasta que quede Al final del juego Seguramente Y uno de este Vale Y ¿Dónde estás del Pity? ¿Dónde te quedaste? Eh Pues desde que tiré contigo No he tirado más Vale Bueno Estás en Bueno Tire con la Shogun Estás a 2 Estoy a Pity 2 Vale Pues bueno ¿Pillarás el arma? Eh No Solo quiero sacarle Estoy al 50 A 50 Primero Pero bueno No lo tengo asegurado No No lo tienes Con la Yae No te sale asegurado No pero tengo Pero tengo 364 tiradas Ah vale Te refieres que tenía suficientes Vale 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 Tienes tiradas suficientes Así que lo voy a sacar Yo creo que te vas a ir a la primera Yo creo que hoy El stream Está en plan de que te salga la primera Gente Mandarle muchísima Suerte a Kupi Muchísima Pero muchísima Para que le salga A la primera Vamos a empezar Vamos a empezar Tirada número 12 ¡Kazuha! Uy ¿Y Hesou ¿Qué te parece? ¿Lo quieres? Sí Porque es con puños Es diferente Yo creo que va a ser muy guay ¿Tu amiga? La odio a muerte Es que Es que De verdad Es que no sé cómo explicar El sentimiento De rechazo Tan grande Que me produce Ese personaje De verdad Es muy pesado Es muy pesado Venga Se puede Tirada 22 Uy Casi 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 Ahí Ahí Dale Caña Tirada 32 Pero bueno No pasa nada Ah mira Junjin Pa ti Si Pa que la disfrutes Gente ¿Dónde están Esas jicas Suertes Del chat? No las veo Y ahora mucha gente Las podéis poner Que han regalado Muchas subs Sois muchos Suscriptores Y podéis ponerlas Ahí Hika Suerte Ahí Ahí Todos a descargar A descargaros El juego Para que Hika Pueda seguir trayendo Otras cositas Ahí Ahí Y eso Y descargaos El Rage Shadow Legends Gente de Youtube También Descargaos El Rage Shadow Legends Para ayudarme A llegar a los 130 Si llegamos a los 130 Os valgo una jaca Es una jaca El baile Australiano De los Digamos Los hindus de allí Que nos subimos a Youtube No prometas cosas Que hay que cumplirlo Ah yo Lo que digo Lo cumplo Está en directo Gente Está en directo Está grabado Si llegamos a los 130 Cupi Nos baila Una jaca Ahora no será eso Ahora me has troleado Y no es un baile australiano ¿No? Si es un baile australiano Mira tú Mira baile australiano Rugby Vale Es que pone gladio Que cabrón Digo ya está Digo ya me han engañado Ya me han engañado Oye que tirábamos Que entre Entre jaca y jaca Me he perdido 52 52 Se puede gente Noto la cara Ardiendo 62 Hace un poco de calor Por nuestra zona 62 Ahora 72 Solo te va a venir Solo te va a venir Solo te va a venir un Heysow ¿No? Eh si Aquí viene Kazuha Un loco Pero bueno Es que sabes que pasa Que Darkie No ha desayunado Se ha bañado en agua bendita Y se ha llevado Y se ha llevado toda nuestra suerte Luego llegamos nosotros Después de Sin bañarnos Sin nada Y Pues no puede ser No puede ser Somos otakus Exacto Mira la 82 Este si que tiene que ser Kazuha Venga Ahí está Venga va gente Bueno Mi querida A mi me hacía bien Que sea ella Ya lo he pensado Digo A ti Si sale Kiki Es worth A mi me gusta también Que me salga Kiki En la sexta De Kiki No es que revive A todo el equipo Si Es que eso me parece Super worth Barbara te revive A uno Pero la Kiki A todos Es Jesucristo En zombie Vale Esto 10 Venga va Que se venga Heysho Mira Ese te va bien Si Yo aquí alegrandome Por Por Cosíquenme Mira eso está muy bien No es un Kazuha Pero es un libro Que te va muy bien Se puede Ya vente Bueno vente Entendemos que vente Madre mía Os salen un montón De tomas Un montón de Heysho Y a mi Una mierda Que me coma De Una tirada gratis Que tengo ya Lo tengo ya C6 No es verdad No Heysho Pero si el arma No no le ha salido Le ha salido Heysho Le ha salido Otro Heysho Que envidia Me muero de envidia Ahí me salió Entre Ningguans Mira Juan Te acompaño el sentimiento Tú no sabes La Ningguans Que me salen a mi Me tiene la Ningguan Hasta donde yo te diga Tú ya estás En el banner De ballenas Con Putupao Y ya no sale nada Hasta las 80 ¿Tú crees? Bueno Kazuga ha costado Pero vino Puede ser Pero Cupi Tienes suerte Tú en tiradas Siempre mínimo Un personaje Tengo el mayordomo Ay Pensaba que era Kazuga Te lo prometo Que pensaba que era Kazuga Mi hermano También la tengo C6 Así que voy consiguiendo Tira C2 Que envidia Me muero de envidia Tío No lo puedo ocultar Que envidia Que envidia Te lleva al lado escudo Así que cuidado Ah bueno Si tú ya estás En el lado escudo Claro No estoy en el lado escudo Escuriño ya Me fui Me fui al lado escudo Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que hice bien Me liberé de mente Y de cargas Llave de Steam Eso está mal Eso está mal Eso en teoría lo borré Hace mucho tiempo Se me olvidaría Quitarlo de la recompensa Venga Este Kazuga Que viene ya Pues no ha servido Gritarle Ahora se lo pediremos Más soft Se lo pediremos Un poquito Más soft ¿No? Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Que mala envidia Pero bueno tío Me siento envidiosa tío Me siento mala gente Que envidia Me da mucha envidia Kupi Envidia tío Me cago en la puta Ven aquí Kazuga Por favor Te queremos Ahora ya está Funcionó Venga va Ese Kazo ¿Te imaginas Doble Kazo? Si saco doble Kazo Te regalo 10 soles Joyoverse Por favor Dale doble Kazo A este señor Como salga Como salga Te mueres Como salga Te mueres No hace falta Si sale Venga Joyoverse Me da Joyoverse Que hay que cenar Uy ¿De qué te ha ido Kupi? Es un Kazuja Uy Casi ¿Eh? Casi Casi Oye pues señora Buenísima ¿Qué has gastado? ¿100 deseos? En total 100 y algo Bueno pero no me preocupa Ya sabes que yo soy Catalán Catalán Y vas a ahorrar 160 Dice por aquí A pena Ah bueno 80 y 80 Bueno no está mal No está mal Y aquí tengo A mi querida Kiki Ahí pues tenemos Casi las mismas constelaciones De Kiki Tú y yo Ah así me gusta A mi me gusta Kiki A mi Kiki me gusta A ver Sube las constelaciones De Heysho Que es lo que más Envidia me da Y Y no sé si alguien Más quiere tirar Las últimas tiradas Si alguien más quiere tirar Que lo diga Y si no Que calle para siempre Ahí ahí Al final Ahí está el lindo bebé Vino Doble guía Eso cuenta Eso cuenta Es verdad Eso cuenta Todo cuenta C4 Not bad Me siento como que soy la única Que no le han tocado Heysho ¿Tú dónde has tirado Kiki? A ver Enseñame Dónde has tirado Has tirado Inazuma Claro Yo he tirado en Mondstadt Quizás por eso Adoradla Pues bueno Cupi Muchísimas gracias Por tirar a Tukazu Aquí Ya sabes como siempre Que pues tiras Cuando quieras Y lo que quieras Muy bien Después hablamos Que me tienes de decir Todo lo que te ha pasado Que no me ha gustado Que estés mal Vale Luego te cuento Venga Un besillo Un beso a todos Pues gente Gente de Youtube Preciosos Preciosas Si en las próximas tiradas De Yuumiya Y próximas tiradas De Genshin Impact Queréis tirar en directo Solo tenéis que venir al Discord Y apuntaros Y saldréis en los próximos vídeos De Youtube Así de fácil Venís Compartís Discord Tiráis Y tendréis suerte Suertísima Porque aquí todo el mundo Tiene más suerte Menos yo No 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 Gracias por ver el video.